Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros Televisión. Estamos con Diego Escudero, actual subgerente de competición de Indervalle. Nos alegra, Diego, pues le estábamos debiendo la entrevista, pero qué bueno que haya llegado a esta posición, conocedor del tema además. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, por permitirme dirigirme hacia la gente y poder hoy tener la posibilidad de mencionar un poco el proceso deportivo del Valle, cómo se dirige. Desde la subgerencia competiosa, ¿hasta dónde se está direccionando precisamente todo el deporte Vallecaucano? Bueno, a ver, nosotros en la subgerencia competición, que nos dedicamos a desarrollar cada vez mejores posibilidades de éxito en el proceso deportivo, en el deporte asociado, estamos ahora con la directriz de unión, de unirnos con la academia, de unirnos con los institutos municipales de deporte del Valle del Cauca, de unir cada vez más a nuestros entrenadores de base, con el proceso de piramidal que debemos desarrollar cada vez mejor, de unirnos con la Secretaría de Deporte de Cali, de unirnos con fomento para desarrollar entre la base y nosotros, que somos la cúspide de la pirámide, un mejor camino para hacer un mejor trabajo. Y además esto ha sido un buen equipo, todos tirando hacia el mismo lado. Hablamos un poco de lo que se viene, porque es que no quedaron contentos con el bicampeonato de nacionales y de paranacionales. Ya Diana a veces está trabajando por el TRI. Bueno, contentos sí quedamos, muy contentos, muy orgullosos, muy satisfechos de haberle cumplido al departamento, de haberle cumplido a nuestra gobernadora, en este caso a la autora Clara, y ahora le vamos a cumplir a la autora Dillian, porque pues digamos que ganamos, ganamos bien, pero la vida continúa y hay que seguir avanzando y tratando de hacer que ver las cosas mejor. ¿Ya tenemos fecha después de aplazarse varias veces los Juegos Departamentales? Bueno, no, hay una propuesta, pero eso se lo dejo a mi gobernadora, que es la que debe, ella es la que va a dar la primicia y dar las fechas y ese tipo de cosas, la encargada y es nuestra voz cantante, digámoslo así, entonces en eso sé que ya están, ya las tenemos organizadas, pero ese es un proceso que dirige la autora Dillian. ¿Esto de los seminarios qué importante es, doctor Escudero? Porque también se alimenta todo eso que se sabe en las comunas, los que trabajan con el deporte, los que detectan talentos, la capacitación por ahí derecho, eso hace formar un grupo importante también desde ese punto de vista. Bueno, las capacitaciones, los seminarios, es la forma en que nos veamos, en que nos sumemos con la academia, que nosotros en este caso como actores del proceso que llevamos liderando con competición, podamos debatirlo un poco y expresarlo con nuestros compañeros de base, en este caso los entrenadores de base que es el seminario que tocamos hoy, que nos acerquemos a la academia, a Univalle, hoy en la escuela, y que generemos espacios de construcción cada vez mejores. Eso es importante también. Bueno, pues Diego, nos alegró saludarlo y vamos a estar muy pendientes, muy atentos, visibilizando todo esto que se haga a través de la sugerencia de competición, porque ese es el deporte del Batch con muy alta calificación. Bueno, muchas gracias y ahí ya las puertas estarán abiertas cuando consideres importante visitarnos y hablar, como voy, a tus órdenes como siempre. Muy amable. Ahí están las buenas noticias, las noticias positivas desde Indervalle, en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.